Hola chicos, ¿sabían que cada persona tiene diferentes necesidades de acuerdo a la etapa en la que se encuentra? Es por esta razón que el día de hoy vamos a hablar acerca de la dieta balanceada. ¡Acompáñenme! Dieta balanceada. Para facilitar la elección de los alimentos y elaborar dietas balanceadas, los nutricionistas clasifican los alimentos en grupos e indican la cantidad de alimentos que se deben ingerir diariamente. Estos grupos pueden ser representados en una rueda de alimentos. Así ustedes aquí pueden observar. El primer grupo son los cereales, pastas y derivados de tubérculos. El grupo 2, mantequillas, aceites y grasas en general. Grupo 3, lácteos. Grupo 4, huevos, pescados, carnes y legumbres. Grupo 5, hortalizas y verduras. Grupo 6, frutas. Muchos se preguntan, ¿cuánto es la equivalencia de una porción? Dependerá del tipo de alimento. Por ejemplo, en cereales, un pan que equivaldría a 6 galletas o una tajada de yuca. Frutas y verduras, una unidad de fruta, media taza de verdura picada. Lácteos, una taza de yogur o dos tajadas de queso procesado. Tras 60 a 90 gramos de carne, dos huevos, una taza de menestra cocida. Esas serían sus equivalencias. Ahora vamos a ver en este cuadro, vamos a hablar de niños y niñas entre 6 y 11 años y adolescentes entre 12 y 18 años. El grupo de alimentos que deben consumir son cereales, legumbres y derivados, pan, pastas, arroz, galletas, etc. ¿Qué nutrientes le aportarán estos? Glúcidos, hierro y vitamina B. Las niñas y niños entre 6 y 11 años deben consumir 9 porciones. Los adolescentes entre 12 y 18 años deben consumir 11 porciones. Agua, vitaminas y minerales son los nutrientes que aportan las verduras. Y deberán consumir 4 porciones los niños entre 6 y 11 años. Y los adolescentes 5 porciones. Las frutas, los glúcidos, agua, vitaminas y minerales son los que contienen las frutas. Estas deberán consumir 3 porciones los niños y niñas. Los adolescentes 4 porciones. Lácteos, carne, huevos, pescados que contienen proteínas, minerales como el calcio, el fósforo, vitamina B y D. Los niños y niñas de 6 y entre 12 años deberán consumir 3 porciones. Los adolescentes 4 porciones. Los alimentos peruanos. Cada cultura, país o región tiene una particularidad por su posible. El Perú es uno de los principales centros de origen de la agricultura en el mundo. Una gran variedad de plantas domesticadas por los antiguos peruanos hoy son alimentos básicos en la dieta de la humanidad. Como la papa, el maíz, las calabazas, el camote, entre otros. Además, se cultivaron otros alimentos poco conocidos hoy, pero que todavía son consumidos por pobladores andinos. Actualmente, estos están siendo revalorados en todo el mundo por su valor nutritivo y medicinal. Entre ellos está la chía, la quinoa, la maca, el camucamu, el sachainchi, el oyuco, la mashua, la cañigua, la arracacha, el yacón, la granadilla, etc. Incluir alguno de estos alimentos en tu dieta contribuirá a hacerlas más nutritivas. Aquí ustedes están observando los principales alimentos producidos en comunidades andinas del Perú. Carnes y lácteos, paloma, cerdo, ovino, vacuno, conejo, cuy, pato, perdices, cabras, gallinas, cereales y tubérculos, quinoa, trigo, kiwicha, oca, papa, maíz, cebada, arracacha, oyuco, frutas, manzana, naranja, membrillo, chirimoya, palta, tuna, durazno, níspero, pacay, granadilla, saúco, mora. Verduras, zapallo, ají, berenjena, caigua, choclo, orégano, tomate, ajo. Menestras, haba, arveja, lenteja. Sé que este video ha sido de mucha ayuda para ustedes. No olviden suscribirse a mi canal y compartir mi video. Nos vemos. Chau, chicos.